Nunca se termina de aprender. Empecé siendo modelo, luego conseguí graduarme como comunicadora social, ingresé a Miss Panamá en el 25 y ganó la corona de Miss Mundo. Fui a Sudáfrica y conozco a Mandela y obtengo una foto que le dio la vuelta al mundo tocándole la barriga. Entré en la televisión como periodista y presentadora de programas en vivo y tuve la oportunidad de ser la única panameña presentadora de Viñada del Mar en el 98. Soy productora y por cinco años fui directora de Miss Panamá. Me casé con un hombre maravilloso y tengo dos hijos que son mi vida. Creé la academia de crecimiento personal auténtica. La vida estaba llena de colores y siempre con Dios por delante. Y entonces me tiraron una curva que me dejó en choque con muchas preguntas. Tenía cáncer de mama. Entré en varias cirugías y luego al proceso de quimioterapia y yo decidí tirarme abajo el poco cabello de ratón que quedaba en la cabeza. Y al duro golpe de tener que luchar por mi salud, abracé también el reto emocional de ver cómo el tratamiento de recuperación afectaba mi cabello, mi imagen, tambaleando mi autoestima. Me corté yo misma el cabello al muy estilo de Britney Spears. Ya no estaba en shock. Ya había llorado mi cabello. Ya había pasado el luto de ver caer mi cabello una semana atrás. A no todos les pasa. Esto todo dependerá del tipo de fármacos empleados y de las dosis utilizadas en cada caso. Terminé tirándome todo el cabello, quedando como una bola de bolos, lisa y calva. Mi mejor arma de mente positiva es usar el humor como catarsis, haciendo referencia a mi apariencia. Me creía goloom del rey de los anillos. Y encontré una solución espectacular para disfrazarme en Halloween. Le decía a Charlie que ya tengo mi disfraz para Halloween. Me voy a vestir de Minion. Pero ya no, pero ya para Halloween debes tener cabellos. Estaba más que preparada y además todo esto es temporal. Lo importante es ir un paso a la vez sin rendirse. Mi pronóstico es muy positivo y con eso mantengo la calva de la cabeza en alto. Llegué a mi casa feliz y liberada al muy estilo de Tammy Moore y mi hijo cerraba los ojitos porque aún no encontraba a su mamá. En esta nueva apariencia. Que yo estaba preparada no significaba que todos en la familia estaban en la misma trinchera. Y allí entra la empatía. Aunque a mí me da igual si me ven cocobola, no podemos pensar que nuestros hijos familiares y todas las personas que nos aman no les duela esta apariencia y no estén tan fuertes como nosotros. Al día siguiente fui corriendo a conseguir una peluca a la cual me resistía a usar por el calor y lo poco natural. Pero hasta para esto uno nunca termina de aprender. Ya que las tecnologías han cambiado muchísimo y ahora hay pelucas livianas, naturales y fáciles de usar. Perfectas para esta etapa temporal de crecimiento. Como yo soy muy creyente, ya le pedí al cielo que mi nuevo cabello venga hermoso, lleno de vidas y necesidad de químicos y hasta con rayitos. Por ahora la que fue modelo, reina de belleza, presentadora de televisión, comunicadora social, entrenadora de crecimiento personal, esposa, madre, está calva. Pero mantiene su corona en alto. Solo sé que me quedo con las frases de una canción que repito a menudo. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un burrón. Al final llegaremos a tiempo.